¡Ey! Más a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Nos encontramos aquí en la anomalía de juego de Edge Wars Y madre mía, madre mía, cuánta gente ¿Qué es esto? Tiene un mapa nuevo, sí, 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 sí Mapa nuevo es llamado Roma Y bueno, el caso es que las islas son Uff, casi me lo quita, eh Las islas son enormes Porque solo hay dos equipos Y el coliseo de Roma, que es el medio, es enorme Ahora lo veréis cuando lleguemos Vale, nos hacemos un piquito Muy rápidamente, también un poquito De comida, pueden ser zanahorias Sí, 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 zanahorias mucho mejor Y bloquecitos A ver, mis compañeros están diciendo Vale, 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 perfecto Entonces vamos a coger más comida Porque si no, iba a emplear esto en bloques Pero como veo que mis compañeros hacen puente Yo me equipo un poquito Para poder defenderlos ¿Qué equipo somos, por cierto? Ah, vale, el azul, sí, sí, sí Entonces, nos equipamos Y tenemos un pico, ¿de cuánto de daño? Tres, nada mal Bueno, no es que sea mucho mejor que una espada de madera Pero nos hace dos funciones La de también poder romper más rápidamente la arenisca A ver, ese oro para mí me lo ha quitado No pasa nada Vale, ya vemos que nos quedamos sin comida Entonces, comemos un poquito de zanahoría Muy buena para los ojos Entonces, a ver, vale Solo está mi equipo aquí en el medio Están ahí los dos cogiendo diamante Y están haciendo puente Estos rojos Sí, 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 sí Están haciendo puente, vale Y creo que viene uno super chetado Full cuero Me ha aparecido Uf, ostras, que buqueo Me está... Uy, que me estoy comiendo el bloque Ahora, vale El caso es que, a ver Vas a pillar Vale, tú no me importas mucho Me importa el que lleve más Pues algo como este Que lleva una espada A ver Creo que vamos a tener que ir Porque estamos completamente solos Y se ha marchado uno por aquí Rojito, vale Que acaba de pillar Y vale Viene mi equipo entero por ellos, eh Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Va a pillar, va a pillar Va a pillar, tranquilos, chicos Tranquilos Que va a pillar Este también, este también Madre mía, no me da ni un toque Vale, 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 vale Uf Hay que huir, hay que huir Uf, tenía una espada de madera De piedra, eh Casi me mata Ah, no podemos comer Que tenemos todo al máximo Vale, están aquí forrándose De diamante Y creo que podemos ir A romperles el huevo Sí, sí, sí A ver, a ver, a ver No tengo la vida al máximo Vale, madre mía Que se ha hecho este tío Aquí con una puerta El caso es que Va a pillar Y creo que voy Voy a romperles el huevo Sí, sí, sí Mira, vamos por aquí Que no va nadie nunca Y aunque nos maten Nosotros hemos roto el huevo Vamos, vamos, vamos Vamos que se puede Se puede Vale Rompemos el huevo Sí Lo rompemos Y ahora misión Huir, huir, huir Huir Rápidamente Intentaremos tirar a este tío Vale, lo hemos tirado Creo, creo Y hay que huir Hemos roto el huevo Misión cumplida Uf, hay que romper este bloque Vale Que viene No, me dio corazón Uf, me he muerto de la caída Bueno, qué pena Era obvio que iba a morir Llevaba una espada De tres más de daño Que la mía Pero bueno Hemos roto el huevo Y eso nos da muchas posibilidades Para poder ganar la partida Yo he hecho mi misión Lo he roto por los pelos Me quedaban dos corazones Madre mía Mis compañeros que van full iron Hombre, no me extraña Como no lleguen a full iron Es que les reviento, eh Porque hay tres horas Cogiendo diamante Vale, nos equipamos Y creo que voy a coger Un poquito más de iron Y me haré una espada mucho mejor Sí, sí, sí Que puede marcar la diferencia Entre vivir o morir Entonces, vale Ganamos de cuatro jugadores Y quiero ir a reventarles Pero ya Tenemos aquí la espada Nos hace falta comida Y bloques, eh A ver Todo esto para comida Sí, sí, sí Tres filetacos Que rellenan Si no recuerdo mal Cuatro muslitos Y esto para bloques Vale Yo no sé estos aldeanos De tanto trabajar Un día se tendrían que coger Unas vacaciones, eh Entonces, vale Se acaba de caer uno rojo Madre mía Qué épico si ganáramos Qué épico de verdad Si ganáramos Sin que ninguno De nuestros De nuestros jugadores De nuestro equipo Se fuera de la partida Porque si muere Vuelve a spawnear Con que para perder un jugador Tiene que irse de la partida Entonces, comemos un filetaco Vale, tenemos claro Que el filete rellena Tres y medio Vale, aquí están azules Mi equipo Vamos a A destrozarles la vida Vale Entonces Madre mía Que se han hecho aquí Como una puerta No sé de dónde La habrán cogido Pero bueno El caso es que aquí Hay muchos rojos Uy, uy, uy A ver compañero Estamos aquí atrapados Vale, ya no Y ¿Dónde están? Vale, queda un rojo Esto se termina pronto Y quiero matarlo yo Quiero matarlo yo Debe estar shifteando Vale, acaba de morir Ni idea De dónde Estaba Uf, que la veo ahora Cuando salen los cohetes Vale, el caso Que madre mía Ahora estarían casi todos vivos Si no hubiéramos roto el huevo Eh Sí, 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 sí Bueno, aquí lo vamos a dejar Ya saben En un nuevo mapa Lo pueden jugar Que está muy divertido A ver Se supone que se llama Rome Bueno, Roma Rome es en inglés Vale, míralo Aquí está Rome Que ya no me acordaba del nombre Pero era obvio Que se llamaba Pues sí Porque estaba el coliseo De Roma Y bueno, chicos Aquí lo dejamos Gracias por dejar su like Y si comparten el vídeo En sus redes sociales Como Facebook y Twitter Se agradece Suscríbanse al canal Si no lo están Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazote Y hasta la próxima Adiós